La Facultad de Medicina se está preparando para asistir a una Olimpíada Nacional de Anatomía Humana. Cada año se convocan a estudiantes a través de esta asociación para que puedan participar de una actividad académica y científica muy importante para los estudiantes de anatomía y generalmente que estén en primer año. Se ha establecido que estas Olimpiadas se van a llevar a cabo en la ciudad de Cochabamba. Entonces, una universidad privada, que es la UPAL, está organizando esta Olimpiada y está convocando a todas las facultades y carreras del sistema universitario a que puedan participar con sus estudiantes de primer año. En ese marco estamos realizando una preparación a los estudiantes, convocando a una pre-Olimpiada que lo vamos a arrancar el día lunes, el día lunes 5 de septiembre, con una metodología de manera similar a lo que se hace a nivel nacional. Evaluar las habilidades que tienen los estudiantes. Evaluar la capacidad de expresión del estudiante, el manejo del escenario, la capacidad también de poder identificar estructuras anatómicas y también de describir estas estructuras una vez que las identifican. Las Olimpiadas están básicamente llevadas a cabo en tres fases. La primera fase, que es el primer día, es un examen teórico que se toma a todos y se hace la calificación ahí. El segundo examen, en el segundo día ya es una evaluación oral. En el tercer día ya es la identificación de una estructura. Por ejemplo, tenemos la cabeza y cuello de una preparación cadavérica o modelo, entonces se pincha con unos alfileres o con algún identificativo una estructura y el estudiante tiene que identificar de qué estructura se trata.